El hombre nace en el Tao. Los peces nacen en el agua. El hombre nace en el Tao. Si los peces que nacen en el agua buscan las sombras hondas de estanques o posas, todas sus necesidades quedan colmadas. Si el hombre que nace en el Tao se hunde en la sombra honda de la no acción para olvidar preocupaciones y agresiones, nada le falta. Su vida es segura. Moraleja. Todo pez necesita perderse en el agua. Todo hombre necesita perderse en el Tao.